La brújula de la semana La brújula de la semana Sí, relacionado con estos días De la semana santa Que los creyentes obviamente festejan Los no creyentes supongo que no Se van de viajes los que pueden Y buscamos con mi compañero Javier Galarza Cómo relacionar el deporte con estas fechas Que sepamos Jesús no practicaba ningún deporte Pero sí existe la organización ¿Qué se llama? No sé a qué jugaban ¿Qué deporte había en ese momento? No debe haber habido deporte Debe haber habido algún deporte Y algo debían patear Claro Para mí el fútbol existió siempre Sí, antes que la humanidad Dice usted Y desde que está en Metegol No sé si la vio en la película animada Que empieza con Los prehistoria Los primeros humanos Patiando una calavera O monos patiando una calavera Sí, sí, tal cual Bueno, el fútbol existió siempre Decía una organización Que tiene que ver con eso Que se llama Los Atletas de Cristo Que no solamente tiene que ver con fútbol Si bien se hizo conocida Por muchos futbolistas Sobre todo brasileros Que de religión cristiana De diferentes denominaciones No es una organización Que tenga que ver con Una iglesia en particular Sino que es con una creencia cristiana Y canalizan su religión en el deporte Y se movilizan, se incentivan Se motivan a través de la religión De la creencia en Dios De la creencia en Cristo Algo que se ha hecho muy conocido Por ejemplo Con jugadores como El Brasilero Kaká Claro, eso lo iba a decir Pero no es Digo, no estamos hablando De una liga cristiana Ni de nada Son deportistas No, estamos hablando De deportistas Que viven la religión A través de su práctica deportiva Que creen en O sea, obviamente Al ser el hombre creado por Dios Según creen ellos También Dios les dio Nos dio a los humanos La capacidad deportiva Y viven el deporte A través de De esta A ver, los menos conocidos Que me decía Y recién los más conocidos Que por ejemplo Salieron campeones Y tenían una camiseta Que decía algo relacionado A Cristo Es Kaká El parecido Kaká Que fue muy exitoso En el Milan de Italia Y también Falcao Era uno de los Que vivió mucho En ese sentido Que incluso lo usó Como motivación Cuando tuvo una lesión Muy grave Que le llevó tiempo De recuperación Y algo que Un problema que ha tenido Esta organización Es que la FIFA Desde unos años Para acá Prohibió Que se muestren Los mensajes Debajo de la camiseta Ese tipo de cuestiones Sobre todo A nivel Antes era más Antes era más habitual Más habitual Incluso con el hijo Con algo que ha pasado Claro Ahora a nivel selecciones A nivel FIFA Es muy complicado Te sancionan Si lo haces Entonces perdió Un poco de popularidad Y de fama De publicidad gratis Digamos Esta organización De Atletas de Cristo Pero sigue existiendo Por ejemplo Neymar No es concretamente Perteneciente A estas organizaciones Pero sí es Un jugador Que es cristiano Y que también Vive de la misma manera Pero sin pertenecer A la religión Y a esta Digo A esta organización Y sin obviamente Mostrar ningún mensaje Porque está ahora Prevido Pregunto ¿Son solamente Futbolistas O hay en distintos deportes? No En todos los deportes Lo que pasó Es que se hizo famoso Por el fútbol Claro Como todo El fútbol Es más famoso Por supuesto Pero sobre todo En los ultuanos Justamente a partir De esta prohibición De FIFA Y que se pierde Un poco de popularidad Se fue haciendo Más conocido Otros atletas Que sí lo hacen Que veía En la investigación Previa de esta semana En la producción De la nota Disciplinas como Como el UFC Esa pelea En un reino cerrado O el crossfit Sobre todo el UFC Que es una Una disciplina De combate Que ahí es donde Encontré Las críticas Porque dicen ¿Cómo hacen Para encomendarse A Dios O a Cristo? Y después van Y le rompen El maxilal A otro Sí Y bueno Ah también Hay deportistas De ahí De hecho ha pasado También por ejemplo Me acuerdo Cuando Falcao Jugaba acá Que era atleta De Cristo Y era muy violento En su juego O sea Ha tenido mucho Encontronazo Dentro de la cancha Bueno No tiene No por eso Va a ser Jesucristo Encarnado Jugando al fútbol O sea Sigue siendo Una persona normal Que juega al fútbol Que tiene una creencia Que tiene Una manera De incentivarse Y de motivarse A través De su creencia Cristiana Pero no por eso Deja de ser Una persona Tiene alguna relación Con Usted me decía Son de muchas iglesias No es que por ejemplo Tiene una relación directa Con el Vaticano No, no Al contrario No solo No diría Que no es católico Sino que es más De iglesias evangélicas Pero como hay muchas iglesias Es más Digamos Transversal De Las Distintas denominaciones De la iglesia evangélica Que hay a montones Tiene más que ver con eso Y no responde a una iglesia En particular Decía Transversal También a grupos sociales Étnicos Está más que nada Ahí estamos viendo Imágenes A nivel latinoamericano Sobre todo Brasil Que también obviamente Es el país Que más presencia De iglesia evangélica Tiene En Argentina ¿En Argentina tenemos algún Ejemplo? Sí, no tenemos El nivel de KK Pero sí hay varios jugadores Que por lo mismo que decía antes No se hace tan explícito ahora Pero sí ha habido jugadores Que sí Que son de atletas de Cristo En nuestro país Jugadores de fútbol Sobre todo Pero no No es tan famoso Entonces por ahí Pasan más desapercibido Decía también En Una de los mensajes Interesantes De los atletas de Cristo En el deporte Sobre todo en el fútbol Va a ser Amado Y odiado Obviamente Por propios y extraños Pero también puede ser Una persona Que sea Una persona Que inspire al público Entonces en ese rol De inspirador Aparte de la sociedad También tiene que ser Como un ejemplo Dentro de la cancha Dentro de su disciplina Siguiendo el mensaje De Dios Y demás Ahí entra el conflicto De siguen siendo personas Como por ejemplo Lo que te decía Baile rompen Una patada al pecho Por ejemplo En el medio de un partido No sería Claro No sería lo más cristiano Posible Decíamos entonces Si Antes Tiene que ver Con todas las disciplinas Se hizo más conocido Atrás del fútbol Ha caído un poco En su popularidad Por lo que decíamos De la prohibición De esta publicidad Gratis En las camisetas De los jugadores de fútbol Pero Es una organización Que ya lleva 30 años casi De trabajo Que tiene que ver También mucho Mirando por ejemplo En las redes sociales De la organización De Argentina De Atleta de Cristo Que tiene que ver mucho Con mensajes De motivación Que a mí personalmente Me hacía acordar A mensajes de autosuperación Autoayuda O sea De confiar obviamente En una figura divina Superior Creadora De los hombres Pero que el mensaje Iba más por ese lado Me daba la sensación De por ejemplo Para sobrellevar A algún momento difícil Como una lesión O ser apartado De algún equipo O no encontrar el lugar Tiene una función Más social Que religiosa Si yo creo Que la perspectiva Que tiene Es más De ese lado Pero Perdón Me soplaban Acá en Central Valentini Valentini Y Chamot Ah Chamot no lo tenía Valentini Si lo recordaba Valentini y Chamot Los dos también Atletas de Cristo Sí Decía Tamás Utilizada por ese lado De sobrellevar momentos difíciles Tanto por ejemplo Una lesión O no tener un lugar En un equipo O no encontrar un equipo Va más por ese lado El mensaje De Atletas de Cristo Que hoy en día Y como se lo puede ver Desde afuera Sin haber participado Porque también Hacen entrenamientos Que son como Digamos Retiros espirituales Digamos De los atletas de Cristo En lo cual Se extruyen La misión De esta organización De cuál es Este mensaje Cómo se trabaja Y ahí No importa Ni de qué deporte Ni de qué equipo Una cosa más Vinculada a la formación Cristiana Además A la formación religiosa Sí, claro Religiosa canalizada A través del deporte No es que sea una Es como una Pretemporada religiosa Sería, ¿no? Exacto Una Pretemporada religiosa Mental Para preparar la cabeza Y digamos El alma Si vamos a Hablando de la cabeza ¿Se conoce Cuál Digamos Cómo nace O quién dirige Esto? Nace en Brasil Y a partir de jugadores De fútbol Principalmente Ahora no retengo El nombre Era un jugador Que jugaba En el San Pablo Que sí Hay una organización Más con una Cabeza visible Que ahora Como venía diciendo Antes Como se corrió Un poco la popularidad En lo que es fútbol El que se lo estaba Llevando adelante En Brasil Que es el país Más importante En esta organización Era un jugador De handball Por ejemplo Que obviamente No reconozco Para nada No conozco De handball argentino Mucho menos De handball Brasilero Me imagino Pero Leí una entrevista Que hablaba Justamente De que Se desconocen Más Lo que se está Haciendo En esta organización Pero sigue siendo Importante Sigue siendo Muy popular Y sigue siendo Importante También para grupos De atletas De diferentes disciplinas Se lo ha visto También en Juegos olímpicos Algunos que Al ganar alguna medalla Se encomiendan a Dios Y ese tipo de cuestiones Y otra Hablando de críticas Como volviendo a lo anterior Leía una crítica Que va más por el lado Del laicismo O sea De los no creyentes Que criticaban A la selección brasileña Porque decían Que es la selección brasileña O la selección de Jesús Esta Claro O sea Una crítica Muchos jugadores Rezan demasiado ¿Qué les pasa? Claro Se ve que Ha llegado La crítica De el que no cree Y ve a sus jugadores Rezándole a un Dios Que en el cual no cree O que quizá Practica otra religión Que eso ha molestado Algunos Por ese lado Algunas de las críticas Pero digo Me parece que es como Salvando las lejísimas distancias Lo que decíamos hoy Sobre Lo del indio En el funeral ¿No? Digo Cada uno Tendrá la manera De entender Motivarse Y Si Otros apelan A cuestiones de Que habrá que respetarlo ¿No? De concentración O de bueno Si O de la suerte De lo que es Misfa Y lo que trae buena suerte Claro Totalmente No vamos a andar Criticando Pero si es muy común Si uno ve A la selección brasileña O tiene Su equipo Juega contra algún equipo Brasileiro Para alguna copa internacional Va a ver a los jugadores Rezando antes de los penales O ese tipo de cosas Otra cuestión Que practican Los atletas cristianos En todas las disciplinas Es proponer Rezar A los rivales Antes del partido Del combate O lo que fuera Proponen Como Encomendarse a Dios Lo cual Algunos Señalan Que en el fútbol Es mucho más complicado Porque es cuestión De rivalidad Es un deporte Que hay mucha más pica Ni le digo en la UFC Si con el que te vas a cagar A trompadas Pero puede pasar Decía que En el fútbol Es más difícil Y decir Bueno Nos juntamos todos A rezar antes del partido Es más complicado Pero igual Puede tener también Que ver con una lógica Vamos a ponerlo así Sin que suene De militancia evangélica Como una necesidad De ofrecer Esa salida Así como Los sábados a la mañana Cuando te tocan timbre Digo Antes del partido Totalmente Parte de la creencia cristiana Es del misionero El hombre Que va y lleva La palabra de Cristo A otros hombres Que no la tienen O que no les ha llegado También lo hacen A través del deporte Antes de Como decía Antes de algún partido Intentan Ponerse en común En su creencia Una cuestión También graciosa En torno a esto Dice Bueno Si bien se encomiendan A Dios Y entregan todo En la cancha Pensando en La persona divina Que les dio Este don deportivo Digamos Dice por ejemplo Si pasa un partido En que hacen un gol En offside No le van a decir Al juez de línea Vos no me podés Cobrar offside Porque yo soy cristiano Y me acabo de rezar O sea Es una cuestión Coherente Es decir Es offside Igual Hay que cumplir las reglas Por más que Di una luz Y la seguí Y no me di cuenta Que estaba en posición adelantada Claro Ahí está la cuestión También del comentario común Si vos rezás Y yo también ¿A cuál de los dos va a ayudar? No va por ese lado No lo voy a pensar Claro Claro Si yo rezo Y le pido a Dios Que gane mi equipo Y el otro también Al lado mío ¿A quién le hace caso? Bueno Pero es una manera De entender Pero simplista No es así Como funciona Sino que es Entregar la actividad Muchacho Lo de la mano de Dios Pasó una vez Por favor Claro También pasa por otras áreas De la vida Este tipo de cuestiones De entregar Por ejemplo Entregar el trabajo a Dios Entregar el estudio a Dios En los que son creyentes Pasa eso Y no es que Yo rezo Y voy a aprobar El examen Que voy a rendir Si no que entrego La actividad Exactamente No va por el lado De me va a favorecer O no me van a cobrar Offside Porque es un gol En Un gol Rezado Un gol rezado Claro No va así Así que es una organización Que va más Por la cuestión De la religión De esto que decíamos De ser el misionero Llevar la palabra De encomendar la actividad De También preparar la cabeza Para enfrentar Este tipo de cuestiones Sobre todo Esto que decía Momentos difíciles Que se necesita un apoyo Emocional O psicológico También puede ser Religioso Así como también Esto que me pareció Muy interesante De ser Al ser una personalidad Expuesta En lo que es Por ejemplo El fútbol Por ejemplo Cacá Ser también Un inspirador Para los que lo ven A partir de Intentar serlo Más parecido a Dios Como el Dios Que le dio Este don deportivo Me pareció interesante Tratar esto Y también comentar Muy buena Me gustó mucho Estas cuestiones Graciosas Y también críticas De El que no cree Porque tiene que andar Hinchando por un jugador Que le reza a un Dios Que no existe para mí Ese tipo de cosas Que también están presentes O Los de la UFC Que rezan Y después se parten La cabeza a la mitad La verdad La verdad que usted Yo me encomiendo A usted Mariano Para hablar de deportes Vino con falsa humildad Decirme No tengo nada No pude preparar La entrevista No vino No va a venir nadie En realidad Dije que va a ser La peor columna del año Y cuando me dice No, no está tan mal bueno Entonces va a haber otra Que va a ser peor Claro, que es un poco El concepto De la idea De esta columna deportiva Lástima a nadie Así que bueno Columna deportiva Producida por Javier Galarza Y Mariano Abrach Que vuelve la semana que viene